bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo un juego blockchain se llama ethermon y está 100% inspirado en el mítico juego pokemon este proyecto corre bajo la red descentralizada de ethereum y además por crear una cuenta de forma completamente gratis te van a dar tus tres primeros pokemon con los cuales vas a poder empezar a jugar batallas hacerlo subir de nivel evolucionarlos y ganar el token emont de forma completamente gratuita es muy interesante estos pokémons algunos de ellos tienen un valor realmente muy muy alto y es un muy buen momento para empezar a jugar y recolectar estas monedas que seguramente se revalorizarán bastante con el tiempo en nuestra página web en satoshifactory.com encontrarás un artículo que hemos escrito acerca de ethermon cómo crear una cuenta y llevarte los tres primeros pokémons de forma completamente gratuita y además te vamos a explicar todos los pasos que debes seguir para empezar a jugar que es ethermon es un juego descentralizado en el que puedes atrapar entrenar transformar monstruos digitales e intercambiarlos por valores reales en ethermon sus activos están protegidos por la tecnología blockchain son de tu propiedad y nunca te los podrán quitar hay cientos de especies de monstruos que puedes atrapar y variar según los tipos generaciones formas poder etc los mons son activos protegidos en la cadena de bloques al igual que muchos otros elementos del juego dentro de ethermon tenemos por un lado los mons que son los pokémons es decir son tokens no fungibles si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que veas el vídeo que te está saltando aquí arriba en el cual explicamos paso a paso de qué se trata también tendrás una entrada de blog en la cual explicamos qué son los tokens no fungibles y por qué van a dar muchísimo de que hablar durante este 2021 bien por un lado tenemos los mons que son los pokémons y por otro lado tenemos el token emont el cual vas a poder generar de forma completamente gratis simplemente por jugar al juego por realizar batallas y por ir realizando una serie de acciones que vamos a ver a continuación te animo a que leas la entrada de blog completa recuerda que lo tendrás abajo en la descripción del vídeo otro punto que nos parece realmente muy interesante de ethermon es que está integrado con el videojuego descentraland también está bajo la red de ethereum han unido fuerzas con descentraland que es una compañía que desarrolla soluciones blockchain y especializada en realidad virtual si te gustaría que realizáramos un vídeo sobre descentraland tan solo tienes que darle like suscribirte al canal y dejarlo abajo en la caja de comentarios para que próximamente realicemos un review sobre descentraland personalmente lo he probado y es una pasada como creamos una cuenta en ethermon para empezar a jugar y llevarnos los tres pokémons gratis es realmente muy fácil nosotros lo vamos a hacer con la billetera metamask aunque se pueden utilizar otras billeteras de la red de ethereum ya que personalmente me parece una billetera muy fácil de utilizar es una extensión de navegador muy sencilla también de instalar si no sabes cómo hacerlo tendrás un vídeo que te estará saltando aquí arriba o lo tendrás también dentro de la entrada del blog una vez tengas tu cuenta de metamask creada simplemente debes clicar en crear una cuenta en ethermon lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo y se te abrirá una nueva ventana en la cual tienes que darle a enter now a continuación nos pregunta con qué billetera queremos sincronizar nuestra cuenta es decir para iniciar sesión todo lo haremos a través de nuestra billetera en la cual tendremos nosotros nuestras llaves privadas y tendremos el control total y absoluto de nuestros activos como hemos dicho vamos a utilizar la de metamask simplemente clicamos sobre ella y nos pedirá que conectemos debemos introducir nuestra contraseña la desbloqueamos y a continuación nos pedirá que conectemos nuestra billetera con ethermon simplemente debemos darle a siguiente a continuación conectamos y ahora nos pide que hagamos una firma no es necesario que tengas ethereum ni ningún tipo de valor dentro de la billetera como puedes ver acabo de crear esta cuenta simplemente para hacer el tutorial y podrás jugar y podrás obtener estos tres pokémons sin la necesidad de tener ethereum en tu billetera le damos a firmar y ya tendremos nuestra cuenta de ethermon creada y sincronizada con nuestra billetera de metamask a continuación nos pide que completemos nuestro perfil para ello simplemente clicamos en esta pestaña y nos pedirá una dirección de correo electrónico y el nombre que nosotros queramos el nombre será el que tendrás como jugador así que puedes poner lo que tú quieras y el correo electrónico para recibir cualquier tipo de alerta o notificación simplemente le das al botón de registrarte y ya tendrás tu cuenta creada con tu cuenta creada ya tendrás los tres pokémons y los tendrás dentro de la pestaña de mis colecciones aquí dentro podrás ver que se te han asignado estos tres pokémons podemos ver que nos han dado tres de los 202 que podemos conseguir en total tenemos más detalles por aquí de nuestra cuenta si tuviéramos ethereum si tuviéramos gemas etcétera todo esto lo iremos explicando en futuros vídeos a medida que vayamos aprendiendo sobre este juego así que si no quieres perderte ninguno de ellos te animo a que te suscribas le des like y actives la campana de notificaciones para que te lleguen estos próximos vídeos como puedes ver tenemos los tres pokémons que son kiari omnom y mintol y aquí abajo podemos observar que tiene un 72% de poder y el nivel 1 este poder y nivel irán aumentando a medida que vayamos jugando en las batallas y también podremos ir recolectando las recompensas diarias que nos van a dar por realizar unas acciones que vamos a ver a continuación a grandes rasgos tenemos aquí para jugar la aventura tenemos también para las batallas que vamos a ver a continuación tenemos el mercado y el mercado oficial si vamos al mercado por ejemplo podemos ver las barbaridades que están pagando por algunos de estos pokémons ya que los primeros nos dice que tienen un precio de dos ethereum incluso este tiene un precio de tres ethereum y si vamos a trading history podemos ver que alguno de ellos sí que se ha pagado incluso este han pagado cinco ethereum por este pokémon es una barbaridad si consigues alguno lo haces crecer de nivel y de potencia es probable que lo puedas vender por una cantidad realmente bastante buena como te digo vamos a seguir estudiando este proyecto vamos a seguir jugando e intentando hacer crecer los que tenemos que son los gratuitos que nos han regalado si vamos a la tienda oficial aquí podemos encontrar por unos precios bastante más asequibles como puedes ver son tres céntimos de ethereum que también es algo considerable pero es mucho más razonable para la gran mayoría me gustaría estudiarlos mejor antes de comprar uno todo lo que podamos encontrar dentro de la tienda oficial además de que tienen un precio mucho más asequibles son de cripto artistas que están realizando estos pokémons y tenemos la garantía de que vamos a realizar una compra segura bien si volvemos al menú principal también tenemos la opción de aventura y de batalla la opción de aventura no vamos a poder jugar en ella si no tenemos uno de los pokémons que acabamos de visualizar dentro de la tienda oficial aunque nos muestra todas las opciones que tendríamos para poder jugar dentro del mapa con otros jugadores tenemos también las flechitas para poder mover el personaje aunque realmente necesitamos uno de los pokémons que estábamos mostrando anteriormente también tenemos un botón para seleccionar el pokémon con el cual queremos jugar pero tenemos los gratuitos que nos han regalado que no podremos jugar en esta sección sí que podremos hacer batallas pero en la sección de aventura no podremos jugar próximamente cuando obtenga uno de estos pokémons realizaré algún tutorial explicando diferentes funciones que nos ofrece este modo de aventura por otro lado también tenemos la opción de batalla en la cual podrás jugar con los pokémons que te han regalado según vayas jugando batallas podrás ir recolectando estas recompensas que te van a ir dando diariamente por realizar estas tareas por ejemplo tienes que cuando juegues siete prácticas obtendrás una recompensa también tendrás otra recompensa por ganar una batalla por tres batallas consecutivas etcétera etcétera todos estos reclamos son diarios y a medida que vayas jugando y avanzando dentro del juego podrás obtener más y más recompensas justo en la pestaña del lado tendrás el progreso de cada día todo lo que vayas obteniendo y los diferentes niveles y diferentes recompensas que vayas obteniendo por otro lado también tienes un enlace de referencia para compartir con tus familiares o amigos con el cual te van a ir dando puntos y criptomonedas emont de forma totalmente gratuita por cada persona que se registre para ir finalizando tenemos otra opción aquí en la derecha en la cual podemos ver diferente información de las personas que ya están jugando los rankings de niveles etcétera como te decía antes soy bastante nuevo en este juego si tú tienes algo más de información y te gustaría compartirla con la comunidad de satoshi factory lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también tienes el canal y el grupo de telegram en el cual serás bienvenido o bienvenida para que aprendamos todos más sobre este proyecto que realmente me parece súper interesante poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si te gustaría que siguiéramos subiendo más contenido sobre videojuegos blockchain cripto coleccionables tokens nft entre mucha más información te animo a que dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en dodge coins este sorteo lo realizamos semanalmente y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre este juego de esthermon y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana el vídeo que más comentarios tenga realizaremos un sorteo en el cual cinco personas recibirán 50 doge coins cada uno de ellos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto